de la ciudad de la ciudad de 30 años del sismo de 1985 en el Distrito Federal. A este tiempo de distancia, pues las autoridades han estado trabajando de forma intensa en la protección civil con estos protocolos que se aplican en caso de alguna de alguna contingencia. Hoy estamos platicando con el coordinador general del Instituto Estatal de Protección Civil en Oaxaca, Felipe Reina Romero. Ingeniero, en la región de la Mixteca, hace algunos meses preocupación de los habitantes de una población al detectar algunas pequeñas aberturas en el suelo. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Sí, afortunadamente nosotros trabajamos por regiones, tenemos un delegado regional en esa región, una delegada en lo que es Putla y un delegado en lo que es Guajuapan de León. Se trasladaron inmediatamente al lugar, efectivamente hay cerca de dos o tres grietas, más o menos con una longitud cada una de unos cincuenta metros en este momento y algunas profundidades que varían entre los dos y hasta los cinco metros de profundidad. Cuando nos dijeron esto, pues también nosotros nos alarmamos aquí en Oaxaca. El señor gobernador ordenó inmediatamente que se fuera para allá el equipo de ingenieros, geólogos y geofísicos que tenemos en el instituto, fueron a hacer una verificación y nos pusimos de acuerdo también con Protección Civil Nacional, quien a través del Senapred nos mandaron a unos geólogos también. Ya se hizo el estudio, ya se hizo el recorrido, ya se hizo la verificación, existen estas grietas, pero estas grietas hasta ahorita son producto de aguas subterráneas que están corriendo hacia abajo y están aceptando la tierra. La pregunta siguiente es si son peligrosas. Si son peligrosas, digamos que cuesta abajo porque hay una pendiente ligera, un escarpe muy importante. Si esto se llega a deslizar, podría afectar alrededor de unas ocho, diez viviendas. Entonces, la primera recomendación es para la presidencia, el presidente municipal de San Mateo Tunucci, en donde dijimos, ¿sabe qué? Estas personas pues tienen que quitarse de acá porque están en riesgo, son muy vulnerables a que este riesgo, este fenómeno pueda afectarlos. El fenómeno ahí está y ese no lo podemos detener. Entonces, podemos nosotros mitigar o podemos nosotros salvaguardar la vida de las personas, siempre y cuando hagan caso a las recomendaciones de protección civil o de los que saben en cuanto a la cuestión de estos fenómenos. Ya se dieron las indicaciones, incluso por escrito, sin embargo, comento, no es fácil quitarlos porque luego dicen, bueno, ¿yo dónde voy? ¿a dónde voy a vivir? Se les recomienda, pues vamos a poner un alberga, se les recomienda, pues vayan a vivir con algún familiar en lo que se les reubica y en ese trámite estamos en esa parte de la intervención para San Mateo Tunuchi, estamos en este momento que es el distrito de Justlahuaca. Justlahuaca. ¿Han detectado ustedes renuencia por parte de la ciudadanía a participar en esos programas de protección civil? Con expresiones como, no pasa nada, hombre, estamos acostumbrados, ya lo comentamos desde hace algunos instantes. Sí, bueno, todavía existe y persiste y existe, fuertemente todavía, por todo tipo de sociedad, personas del ámbito urbano, personas del ámbito rural, personas con alguna carrera, personas sin carrera, en realidad en todos lados existe el no pasa nada, o a mí nunca me va a pasar nada, o yo no creo en eso. Sin embargo, bueno, hemos tratado de que esta concientización en cuanto a la protección civil se haga extensivo a todo el Estado, a toda la sociedad en general, porque pues se dice a nivel nacional una sociedad resiliente, es decir, preparada con todas sus capacidades para poder saber qué hacer en caso de un fenómeno natural, es una sociedad que seguramente va a salvar muchas vidas, va a salvar mucho patrimonio de nosotros. Eso es lo que estamos haciendo y nosotros esperemos que la sociedad responda favorablemente. Se están teniendo muy buenos resultados, valles centrales, ya tenemos una coordinación muy estrecha con valles centrales de todos los municipios conurbados de valles centrales y estamos trabajando con ellos, empieza una tormenta y yo sé exactamente o sabemos nosotros al momento qué cantidad de agua está cayendo en Tlacolula o en Tlán o en Etla, inmediatamente nos avisan, señores tenemos esto y hay que estar muy al tanto. Y también hemos sido cooperativos, coordinados, algunos municipios van a auxiliar a otros municipios. Esta coordinación la hemos hecho a través de los WhatsApp, a través de radio, a través de muchas reuniones que hemos tenido con ellos y que nos hemos puesto de acuerdo. Está dando muy buenos resultados. ¿Lluvias? ¿Continuará lloviendo en el estado? Sí, desde luego. Ahorita vamos a entrar a una etapa de un mes, vamos a llamarle así, 15 de septiembre a 15 de octubre, en donde las lluvias seguramente van a ser un poco más intensas. En este momento, el día de hoy, están pronosticadas lluvias intensas para la ciudad de Oaxaca, para valles centrales al menos, puntuales pero intensas. ¿Qué quiere decir puntuales? Que pueden ser en Tlacolula pero aquí no llueve, ¿no? Pero Tlacolula va a llover fuerte, son puntuales e intensas. Este, tenemos la onda tropical número 37 que ya está entrando a Oaxaca, está saliendo de Chiapas y entrando a Oaxaca, agarrando rumbo al Océano Pacífico. Tenemos un frente frío en este momento ya bajando por el Golfo de México para entrar por Tamaulipas y esto está generando precisamente esta inestabilidad que existe de clima en cuanto a lluvias se refiere. Oiga, impresionante además porque en algunas ocasiones vienen acompañadas de relámpagos, de truenos, de rayos. Hemos tenido, este, hemos tenido muchísimas situaciones que se dice que es inexplicable o se dice es atípico. Este año tuvimos nosotros tormentas atípicas, no una, varias. Esto quiere decir una, tormentas que no se habían visto nunca de relámpagos, de truenos, de rayos como los conocemos, en donde desafortunadamente también hemos tenido que lamentar la muerte de muchas personas. Yo creo que van cinco personas muertas este año. Por caídas de rayos. Por caídas de rayos, ¿no? Y que desde luego, este, no saben qué hacer. Nosotros, antes que empezara precisamente la temporada de lluvias, enviamos todas las recomendaciones a los presidentes municipales y a las coordinaciones municipales para que ellos a su vez escurran toda esta capacitación a sus conciudadanos, a sus gobernados. Se ha logrado bastante, hay que decirlo. Tuvimos una cuestión atípica también muy importante, hay que decirlo, que es el mar de fondo. El mar de fondo atípico lo tuvimos hace dos meses, poquito más, en las costas del Pacífico, específicamente en frente de las costas de Oaxaca, lo que es Cicatela, lo que es Huatulco, en donde no se habían visto olas hasta de 12 metros de altura, ¿no? Esto es algo que los mismos lugareños nos lo han confirmado. Nosotros, pasa lo mismo que los sismos, porque me lo dijeron a mí personalmente. Dijeron, ingeniero, es que el mar de fondo no le tenemos miedo, no le teníamos miedo. Año tras año, desde que yo era niño, yo nací con el mar de fondo, de pronto se eleva el oleaje, sabemos que es mar de fondo, y simple y sencillamente, pues, lo observamos, pero no ha pasado que sube 3, 4, 5 metros en la ola y hasta ahí. Ahora llegó un mar de fondo atípico, completamente de 12 metros, que, bueno, no tengo palabras para explicar cómo decirles, cómo prácticamente las olas entraron hasta 100 metros hacia adentro, llevando arena, y bueno, muchos, pero muchos, no uno, muchos, digamos, locales de playa que hay, es decir, restaurantes, todo este tipo de mobiliario que hay en las playas, fueron sepultados propiamente por la arena. Increíble ver eso que yo vi. Tuvimos otra cuestión muy atípica, que fue precisamente una turbonada, que eso fue hace 15 días. Impresionante, impresionante. Esa situación, sí. Los lugareños dicen que yo jamás he visto esta turbonada, impacta Mazunte, Mazunte impactó, y bueno, afortunadamente fue una turbonada no muy fuerte, sí logró llevarse algunas techumbres de palma y techumbres de lámina, pero afortunadamente hasta ahí quedó, porque la turbonada se forma en el océano, y al momento de impactar tierra, pierde fuerza y se diluye. Estos cambios en la naturaleza, ¿a qué hubo de ese? Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Este próximo viernes, a las 5 de la tarde, vamos a tener una conferencia magistral de cambio climático y las consecuencias que esto ha traído, el aumento del nivel de los mares, en fin, todo esto, ahí en lo que es el auditorio cultural del Issste, que está en las calles de Reforma, frente al Jardín Consati, a las 5 de la tarde. El jueves tenemos otra conferencia y hoy en la tarde tenemos otra. Tenemos tres conferencias magistrales para, pues estamos conmemorando precisamente la semana de la protección civil a través de una feria de protección civil y gestión de riesgos. Bien, aquí es importante que no podemos nosotros enfrentar la fuerza de la naturaleza. Los seres humanos estamos prácticamente, somos indefensos ante estos fenómenos, pero sí es importante empezar a trabajar en materia de prevención, cuidando el planeta, porque como comenta, el cambio climático está provocando cambios muy severos en las manifestaciones que tenemos día a día. Y por el otro, el calentamiento global que nos estamos dando cuenta, quedamos impresionados cuando vemos estas zonas del polo norte, que se están prácticamente descongelando. Sí, eso es lo que ha causado el aumento del nivel de los mares y que, por supuesto, está cambiando la temperatura de los océanos. Eso es muy importante, por eso, al menos en este 2015, en el Océano Pacífico, hay una actividad muy fuerte en cuanto a huracanes. Se pronosticaron 19, afortunadamente ya llevamos, parece que 13, ya quedan pocos, pero estos 7, 6 que queden restantes, pues hay que estar preparados en el Estado porque pueden impactar nuestras costas. Ingeniero, tenemos 30 segundos para despedir el programa. Algunas recomendaciones, invitaciones a la gente. Yo aprovecho esta oportunidad para decirle a la población que estemos preparados, que nos preparemos, que en lugar de sentir miedo, nos preparemos, nuestras capacidades deben estar al 100, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que proteger a nuestros ancianos, tenemos que proteger a las personas con discapacidad, tenemos que llevar a cabo nuestros planes, nuestros protocolos de evacuación para poder preservar nuestra vida. Si así lo hacemos, créame que hemos dado la sociedad entera un paso muy importante en materia de protección civil. Perfecto, y bueno, prevenidos porque ya nos lo anticipó el próximo 19 de septiembre, este mega simulacro en la capital del país, ¿verdad? ¿O en todo el Estado? Bueno, es en todo el Estado, pero aquí en la ciudad van a sonar las alarmas, pero está, esto es para todo el Estado, tenemos nosotros ya simulacros de evacuación en toda la costa, en los hospitales, en las tiendas de autoservicio que hay en toda la ciudad, en todo el Estado ya. Ellos ya han, a través de sus programas internos de protección civil, ya han dicho nosotros vamos a participar, ingeniero, y vamos a evacuar a todos los que estén adentro de cualquier tienda de esas departamentales que ahí van a, van a, van a practicar sus protocolos de evacuación. Perfecto, Aguito, yo pues yo solamente le invito para que conozca usted el CRI Teletón, ellos tienen un programa abierto para que usted pueda acceder a todas las actividades que están realizando, le interesa a usted conocer qué es lo que hacen, puede hacerlo de manera personal, todo es cosa de que se ponga en contacto con ellos, el CRI Teletón está abierto para que usted conozca las actividades que están realizando. Le doy las gracias al ingeniero Felipe Reina Romero, coordinador estatal de protección civil en Oaxaca, por darnos a conocer toda esta información importantísima, sin duda, y que la gente debe de conocer. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, auditorio, por el favor de su atención, nos vemos el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 152 de Cable, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.